No hay necesidad de ir al dentista con tan solo saber este remedio que los dentistas ocultan. Padecer de cualquier tipo de dolor en la zona de la cara es una de las sensaciones más desagradables que puede experimentar el ser humano, sin embargo en la zona de la boca es una zona donde se encuentran una gran cantidad de nervios. Estos a su vez son controlados por diferentes niveles de intensidad los cuales pueden determinar si en efecto vamos o no a comer o siquiera poder abrir la boca para quejarnos. Lo mejor que se puede realizar para eliminar este dolor de raíz es asistir a un especialista en la materia, en pocas palabras, un doctor. Pero la mayoría de estos cobran muy caro por una simple revisión y es por esto que hoy te vamos a recomendar un remedio completamente natural. Remedio casero para aliviar el dolor de muelas en un cerrar de ojos. Este es un remedio que no solamente es increíble por el hecho de que sus ingredientes los puedes conseguir en cualquier supermercado que quede cercano a tu localidad, sino por el hecho de que no tiene ningún efecto secundario en la mayoría de la población a menos que sean alérgicos a alguno de los componentes con los cuales se desarrolla. Para la preparación del mismo vamos a necesitar lo siguiente. Ingredientes Polvo de clavo de olor, este puedes conseguirlo en cualquier tienda gastronómica. Aceite de coco El método de preparación es el siguiente. Primero que nada debemos tomar una cucharada pequeña de ambos ingredientes, posteriormente pasaremos a mezclarlos hasta que llegue al punto donde parezca una pasta homogénea. Luego que obtengamos esta pasta, la vamos a aplicar en el diente que esté causando molestia, hasta tres veces al día de ser necesario y simplemente al darle tiempo al tiempo verán como este surte efecto. Si quieren saber cual es el secreto de este remedio es algo tan simple como el eugenol, el cual tiene propiedades las cuales sirven como calmante para este tipo de dolencias. Si te gusto este video te invitamos a compartirlo. Gracias por ver el video.